La Conmebol realizó el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores este lunes 18 de marzo. Independiente del Valle se enfrentará a clubes de Brasil, Argentina y también de Uruguay. Independiente vuelve a Copa Libertadores con toda esta ilusión de llegar lo más lejos posible y así soñar con su primera estrella en este torneo, ¿por qué no? El club de Sangolquí, que se clasificó a la fase de grupos por ser el subcampeón de la Liga Pro, ya se enfrenta a unos duros rivales en esta instancia. Y es que Independiente cayó en el grupo F junto al brasileño Palmeiras, el argentino San Lorenzo y el uruguayo Liverpool. Y en esta fase de grupos, los equipos que se ubiquen en las primeras dos posiciones acceden a los octavos de final, mientras que los terceros disputarán la fase de playoffs de la Copa Sudamericana. La fase de grupos de Copa Libertadores se jugará del 3 de abril al 29 de mayo y la Conmebol aún no confirma fechas ni horarios de partidos, pero en cuanto tengamos esta información, se las haremos a ver. Gracias por su visita y no olviden suscribirse.